En el marco de la semana, la Seguridad Vial se toma a tu región, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Queremos hacer una serie de campañas y charlas pedagógicas con toda la comunidad del municipio. Hoy tuvimos un grupo de personas que manejan motocicleta en la localidad, a quienes se les dio amplia información sobre las normas de tránsito, el cumplimiento de las señales y las reglas que por sí, como conductores de motocicleta, deben cumplir. El uso del casco, el uso de los documentos necesarios, que son reglamentarios para conducir vehículos tipo motocicleta. Estamos encaminados en seguir adelante con estas campañas, con la comunidad en general. Posteriormente se realizarán otras charlas en diferentes sitios de la localidad y esperamos que ya apenas se pueda reunir más cantidad de gente, podamos hacer una campaña grande con referencia a la seguridad vial en el municipio. Hicimos entrega, más que todo para los niños, de estas cartillas. Son unas cartillas pedagógicas donde se incluyen las señales de tránsito y una serie de normas que se deben cumplir. Ellas tienen hojitas para colorear y tienen algunos stickers. Son muy didácticas y les van a servir mucho a futuro para los infantes. La invitación es para toda la comunidad para que acatemos las normas de tránsito. Por la pandemia afortunadamente se ha mermado la cantidad de accidentes de tránsito, pero no dejan de pasar. Entonces la idea es que cumplamos las normas de tránsito con el fin de evitar que ocurran accidentes lamentables para nosotros y nuestras familias. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias.